Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, Su Madre, Nuestra Madre. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Oremos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí necesidad de amor, el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Conocimiento de María Durante este periodo, hemos de dedicarnos al conocimiento de aquella que Dios, en su infinita sabiduría, escogió como el medio por excelencia para enviarnos al Salvador, es decir, a María. Ella, que es carne de nuestra carne, fue escogida por Jesús en la cruz para una gran misión, ser la madre de los redimidos. El Padre de Montfort nos invita a contemplar la conducta de Dios, que ha dado un puesto importantísimo a María en su misterio de salvación y a imitar a las personas de la Santísima Trinidad. En efecto, Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo, se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios, Espíritu Santo, formó a Jesucristo en María, pero después de pedir su consentimiento. Si en su sabiduría Dios no halló otro medio mejor para venir a nosotros que María, ella, debe ser el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Él y, por ende, para procurar la mayor gloria de Dios. Así es, amigos oyentes, continuamos con la tercera etapa de este camino de consagración a María Santísima para que ella nos lleve a su Hijo Jesucristo. Recordamos una vez más, y lo repetimos muchísimo, que María no pide nada para ella. María quiere llevarnos a su Hijo Jesucristo y Jesucristo nos ha enviado donde ella para que sea ella la que nos guíe hacia Él. En esta etapa vamos a intentar conocer algo de María y sus virtudes. Vamos a tratar de imitarla y de tenerla presente en nuestra vida. Durante este periodo hemos de dedicarnos al conocimiento de aquella que Dios, en su infinita sabiduría, escogió como el medio por excelencia para enviarnos al Salvador, es decir, a María. Ella es carne de nuestra carne, fue escogida por Jesús en la cruz para una gran misión, ser madre de todos nosotros pecadores. San Luis de Montfort nos invita a contemplar la conducta de Dios que ha dado un puesto importante a María en su misterio de salvación y en ella, y por ejemplo de ella, imitar a la Santísima Trinidad. Dios Padre entrega a su único Hijo al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de pedirle su consentimiento. Si en su sabiduría Dios no halló otro medio mejor para venir a nosotros que María, ella debe ser el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a él y por ende para procurar la mayor gloria de Dios. Es preciso, pues, orientar todo en esta etapa, tanto las oraciones como las actividades, al conocimiento de María. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele el misterio de María. En esta etapa, San Luis de Montfort nos propone la oración de las letanías al Espíritu Santo. También nos propone que empecemos a hacer, si ya no han comenzado algunos, a hacer la oración de María Estela Marís y la contemplación del Santo Rosario. Ya no vamos a hacer el Rosario a la carrera, ni nos va a parecer que qué cosa tan larga, que qué aburridor, que qué repetición de la repetidera. A estas alturas del camino que llevamos, ya debe darnos mucho gusto contemplar los misterios del Rosario. Porque en los misterios del Rosario estamos contemplando la vida de Jesucristo aquí en la tierra. E invocamos 50 veces a la Santísima Virgen. El nombre de María espanta a los demonios. Es muy importante reconocer la importancia de María en este camino de consagración. Porque es ella la que nos llevará a un amor perfecto hacia su Hijo. Así que el conocimiento de María nos conduce a practicar la verdadera devoción, tanto a ella como a su Hijo. Nos enseñará a imitar sus virtudes, su modo de actuar. Nos ayudará a no caer en las falsas devociones. Y así podremos establecer una relación íntima y fecunda con ella, en orden de una transformación en Cristo, como discípulos y misioneros suyos. Aún más, podríamos decir que en este camino monfortiano, nos conduce María a una perfecta devoción, tanto a ella como a su Hijo, de manera especial. María nos da a conocer al Espíritu Santo. María nos enseña a relacionarnos con el Espíritu Santo, porque ella es esposa del Espíritu Santo. Hemos venido invocando al Espíritu Santo durante todo este camino. En las dos primeras etapas, se hace necesaria la presencia del Espíritu Santo, porque sin su ayuda, no podríamos entrar en el conocimiento de nosotros mismos. Mucho menos nos podríamos haber dado cuenta lo que el mundo, el demonio y la carne han hecho en nosotros. Si hemos sido responsables, no nos vamos a lavar las manos. Hemos puesto mucho de nuestra parte para ofender a Dios. Pero también es cierto que nos hemos dejado engañar por el mundo, por el Espíritu del mundo. Y con esta gracia que el Señor ha querido regalarnos, a través del Espíritu Santo, y ahora invocando a María más perfectamente, vamos a poder perseverar en este camino de consagración. Este camino de consagración a María es un estilo de vida. Vamos a vivir como María quiere enseñarnos a vivir. Por medio de la Santísima Virgen María, vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella, quiere reinar en el mundo. Por eso la Virgen María, en sus diferentes apariciones, revela siempre una frase, además del llamado de conversión y todo lo demás, ella está diciendo, Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y triunfará con los que nos hemos consagrado a ella, con los que hemos dejado el espíritu del mundo, con los que hemos dejado la vida de pecado, para realmente ser hijos de ella. La vida de María fue oculta, así que de ella vamos a aprender el silencio y la humildad. Todas las virtudes, pero principalmente estas dos, fueron características muy grandes en María. Hicieron presencia todo el tiempo. La vida de María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre Oculta y Escondida. Su humildad fue tan profunda, que no hubo para ella anhelo más firme y constante, que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas, para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterio, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Podríamos caer en los escrúpulos y dejarnos engañar de las acusaciones que nos hacen algunas personas que no tienen verdadera devoción a María, y es que le estamos dando más importancia a María que a Jesús. Hemos visto dos etapas donde poco la hemos mencionado a ella. ¿Por qué? Porque en este camino de consagración a María, realmente lo que nosotros estamos buscando es llegar a Jesucristo perfectamente, es realmente ser imitadores de Cristo. Pero para imitar a Cristo, nos es más fácil imitar a María primero. Y ella, como buena madre, como toda mamá, hace todo el esfuerzo por llevarnos como unos niños pequeños, como párvulos, y nos lleva de la mano y si nos caemos, nos levanta, nos limpia, nos sacude el polvo que agarramos por la caída y nos ayuda a volver a empezar a caminar. Debemos iniciar este camino con la certeza de que es un camino fácil, corto y seguro, y que si Dios la escogió a ella para ser su madre, nosotros también la podemos escoger para que sea nuestra madre, para que nos guíe a su Hijo Jesucristo. No debemos temer, porque ella ha sido escogida primero por Dios. Y nosotros no podemos dudar de lo que Dios ha escogido, del método, del camino, como le queramos llamar. Él escogió venir al mundo a través de María Santísima. Él escogió ser también supremamente humilde. Y podríamos decir, pero como así que también, si Él es humilde, sí, Él es humilde, Él es Dios, pero recordemos siempre que se hizo hombre en toda la totalidad, se hizo ser humano en toda su totalidad. Dicen las Escrituras que Jesucristo no hizo alarde de su divinidad. Jesucristo pasó todas las penurias como cualquier hijo de vecino. Así que podemos estar seguros de que María es su mamá y que nosotros la podemos escoger con toda certeza y sin lugar a equivocarnos para que sea nuestra madre, nuestra guía. Como el esposo de ella es el Espíritu Santo, sí que estaremos seguros de que nos guiará perfectamente. Los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro, y quién es ésta, se lee en el Cantar de los Cantares, porque el Altísimo se la ocultaba, o si algo les manifestaba de ella, era más lo que les ocultaba. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablarán de ella muy poco, y sólo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. Así que María es una dama oculta, silenciosa y muy humilde. Por su grandeza excepcional, María es la excelente obra maestra del Altísimo quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada en la que sólo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más perfecta y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines a ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo, para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí como en su seno a su unigénito y con él lo más excelente y precioso. ¿Qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura? Como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad, cuando dice, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios y según ellos mismos testifican nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de María. Todos proclaman que la altura de sus misterios elevados por ella hasta el trono de la divinidad es inaccesible. La anchura de su caridad dilatada por ella más que la tierra es inconmensurable. La grandeza de su poder que se extiende hasta sobre el mismo Dios es incomprensible. Y en fin, que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable o altura incomprensible o anchura inefable o grandeza sin medida o abismo impenetrable. Todos los días del uno al otro confín de la tierra en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos todo pregona y exalta a la admirable María. Los nueve coros angélicos los hombres y mujeres de toda edad condición religión buenos y malos y hasta los mismos demonios de grado o por fuerza se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo dice San Buenaventura le repiten continuamente Santa 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 María Virgen y Madre de Dios y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica Dios te salve María prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir San Agustín aún siendo el príncipe de toda la milicia celestial es el más celoso de rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria particularmente entre los cristianos que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones provincias diócesis y ciudades. Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación no hay iglesia sin un altar en honor ni comarca ni región donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas y se obtenga toda clase de bienes. Cuántas cofradías y congregaciones en su honor cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección cuántos congregantes en las asociaciones piadosas cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias no hay siquiera un pequeñuelo que al balbucear el Ave María no la alabe ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete pero María no es suficientemente conocida es por eso justamente y muy necesario repetir con todos los santos Ave María Santa Virgen María María no ha sido aún alabada ensalzada y honrada y servida como debe serlo merece mejores alabanzas respeto amor y servicio debemos decir también con el Espíritu Santo toda la gloria de la hija del Rey está en su interior debemos también exclamar con el apóstol el ojo no ha visto el oído no ha oído a nadie se le ocurrió pensar las bellezas grandezas y excelencias de María milagro de los milagros gracia de las gracias la naturaleza y la gloria se juntan todas para rendirle honor si quieres comprender a María dice un santo trata de comprender al hijo pues ella es la digna madre de Dios hay que conocer mejor a María el corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir dice San Luis de Monfort con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo como ciertamente sucederá esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda vez es necesario conocer a María y darle culto a María reconocer sus bondades y reconocer su poderosa intercesión en este camino de consagración a su hijo Jesucristo confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo comparada a la infinita majestad de Dios es menos que un átomo o mejor es nada porque sólo Él es el que es por consiguiente este gran Señor siempre independiente y suficiente a sí mismo no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria le basta querer para hacerlo todo pero sin embargo dadas las cosas como son habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen María desde que la formó es de creer que no cambiará jamás de proceder es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar Dios Padre entregó su unigénito Hijo al mundo solamente por medio de María por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante cuatro mil años a fin de obtener dicho tesoro solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes el mundo era indigno dice San Agustín de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación pero en María y por María Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita cifró su gloria y la de su padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlo sino a María glorificó su propia independencia y majestad sometiéndose a esta virgen amable en la concepción nacimiento presentación en el templo vida oculta de 30 años hasta la muerte a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios ella le amamantó le alimentó cuidó educó y sacrificó por nosotros a la vez a la vez Gracias.